bien amigos como les comentaba es una familia trabajadora 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 porque le hace de todo le hace al piloncillo le hace las artesanías de barro a las artesanías de madera que aquí el amigo es el encargado de hacer verdad? si yo soy, cual es tu nombre perdón? Fernando Reyes, Fernando Reyes, Fernando Reyes trabaja con su papá la molienda y en ratos libres se dedica a hacer las artesanías mira estas bellezas de artesanías Nilda este es que a base de qué madera es? son este de aquiche están de aquiche del árbol aquiche y quién te enseñó? pues anteriormente los veía que un tío mío los hacía y ya me di la idea también de hacerlos y qué tal te va con esta artesanía que dice la gente? si pues de hecho varios me han pedido así como estas palitas te das cuenta tiene la punta a un lado este con la curva con la vuelta y varios se ocupan de esta forma si esta otra que todavía no tiene el acabado todavía le hace falta está liso todavía? si le falta pero ya esta es una pala plana ajá si a cucharas también como esta la falta terminar también si falta todavía lleva un proceso también ajá si que bien por acá también veo que tienes este mecapales si los mecapales también los a los grandes miren amigos por acá ya están las cucharotas grandes para el mole para las ollas que vimos hace un momento es que aquí encuentras de todo amigos aquí encuentran todo para la cocina ya sé dónde voy a venir a comprar para mi cocina tradicional cuál es la invitación amigos para para todos los que nos están viendo pues invitarlos a aquellos amigos que nos ven que aquí estamos a sus órdenes lo que ustedes quieran aquí hay cucharas o sea ya sea hoyo de barro piloncillo y los las cucharitas artesanías de lo que nosotros para el agua amigos para el agua si el platíconos sobre esto porque nos estábamos comentando hace un momento que lleva su proceso no es nada más ir a cortar lo que es la calabaza no porque este es especial que creyó siempre tenía la idea de que era de calabaza es cierto es el guaje especial que lo conocemos nosotros como guaje porque calabaza es otro y este es guaje cortale por ahí muy bien entonces es guaje es guaje y cuál es el proceso para llegar a esto porque la gente bueno pues está igual que nosotros y no sabe pensando que es calabaza bueno si este se se da en la milpa pero al momento de ir a traerlo ya que se dé se abre el aquí a la punta lo que es aquí se abre si se abre y adentro que es lo que tiene lo que trae adentro es la semilla y lo mismo no es una calabaza es una calabaza es un es un guaje lo que hace el joven es cortarle cortar la punta y adentro lo que es semilla la misma semilla sirve para para sembrar aunque la semilla lo siembran para dar más guajes y en sí en sí cuál es la función del guaje es es esto o se comerá lo que trae adentro no sólo es el guaje es lo que sólo es el guaje y le digo lo que tiene adentro primero se le corta la punta enseguida se le echa agua y ya dejarlo que permanezca ahí lo que el agua por dentro y ya cuánto tiempo será como una semana para que hablan de lo que es lo que trae adentro y la semilla entonces después de la semana saca el agua y se le saca el agua y se lava por dentro para que se salga todo lo que se le echa las piedras aquí y le hace lo mueve así para que limpie para que limpie todo lo que tienen por dentro perfecto si es el proceso hay otro hay otro paso más que seguir para esto sería todo todo y lavarlo por fuera también porque se le caiga la la cáscara hay unos huevos que están ya barnizados decorados hasta pintado ya si de hecho hay varios tipos pero también varía el precio digamos estos en cuanto los están dando allí en la plaza en 80 80 pesos para el agua para el agua de dos litros esos litros si son dos litros dos litros amigos el topper de la huasteca que para qué quieren el topper huasteco sí cierto el topper huasteco dos litros 80 pesos amigos para que adquieran y hasta lo pueden conseguir miren ya con su acabado que es vejuco y que que es que es es allá es un especial con esto en cuanto está este ya con el acabado es 40 40 pesos amigos como ven me voy a llevar y yo le eche el ojo 40 pesos muy bien y así están acá mira nilda esos son más guajes no hace falta que se laven se limpien y pues prácticamente así 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 los así los vemos amigos falta ver eso nilda falta ver en la milpa echarnos una vuelta ya en la milpa muy bien bueno amigos aguas te caes nilda por ahí aguas lo bueno que trae estabilizador la cámara no se mueve la vez pasada amigo vimos uno que traía bisagra se acuerda para las tortillas que estaban en 200 pesos y en 200 en 200 pesos con bisagra ya arregladita barnizado con su tapadera 200 pesos amigos para las tortillas o para poner frutas para frutero también se puede ocupar para lo que desees también aquí lo encuentras con nuestros amigos de acá de pochotitla bueno ya estamos por terminar el vídeo creo que ya les mostramos prácticamente todo lo a los mecafales faltan quién sé quién quién es el encargado de hacer esto hay talento aquí en cosca amigos sólo falta apoyar hay talento entonces le haces también a los mecafales al bordado que tan complicado será hacer eso o es como se acuerdan de los de los las pulseras que hacíamos antes con con cables será algo similar algo parecido a eso pero con más este tiempo se hace eso es este como se llama el mecate rafia 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 y cierto si están hechos de rafia y hay varios colores y aunque no sea de un solo color ya varios les gusta así de colores y ya cuando lo ocupen luego luego se distingue cómprame una nilda por favor como ven amigos los mecafales en cuánto lo estás dando en 30 pesos solo en barato para los amigos 40 30 pesos amigos el el mecafales entonces tú los haces cuánto tiempo te haces en hacer uno como hora y media para hacer uno y de corrido sin descansar hora y media amigos ya tiene práctica entonces yo le calculo una semana para uno y tejerlo todo cada cada color sí y también de las rafias de diferente color para que salga así como como las que tenemos y ahorita listos bueno pues muchas gracias amigo si de nada muchas muchas felicidades por lo que haces por todo lo que hacen ustedes y pues este invitarlos a que compren sí gracias los gracias sí 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 ahí estamos los lunes en coscatlán sí ahí atrás de la iglesia estamos cuando ocupen lo que nosotros tenemos aquí estamos para servirles gracias y gracias